ala qué bonitas naves loco quítatela hola nenes cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez les traigo un vídeo de un tipo como un boxing si le voy a decir un boxing porque es algo que compré y se los voy a mostrar pero antes de eso qué les parece esta nueva cámara bueno no es cámara nada más también lente compré un lente que me dijeron que era muy bueno y muy barato y por eso me animé y hoy lo estamos estrenando nada más el único problema con este lente es que tengo que poner la cámara súper lejos de mí así que no sé si me voy a escuchar tan claro como quiero pero voy a intentar arreglarlo ya editando el vídeo vamos a comenzar el vídeo si estás aquí es porque ya viste el título y sí es porque me compré los tenis de Pokémon tan 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 los tenis de Pokémon sí soy fan de Pokémon así no sé como que juego Pokémon Go o juego todos los Pokémon pero me gustó mucho la idea de que trajera Adidas con Pokémon o sea creo que es una edición especial muy padre y cuando tuve la portea de comprarlos pues los compré y aquí están así de chicos aquí están solos Adidas por Pokémon los compré el jueves creo el jueves estaba paseando y yo por Facebook perdiendo el tiempo como de costumbre y que me sale un anuncio que dice Adidas ya están aquí los tenis de Pokémon yo ya los había visto antes en otras noticias que habían salido pero no estaba seguro de ir a buscarlos alguna tienda departamental y encontrármelos ahí o ir por tenis o donde sea Invictus online comprarlos por internet los tenis entonces cuando vi que la página de Adidas la Adidas original los tenía dije a ver pues voy a entrar a ver saber qué onda ¿no? nada más tenían estos que los voy a mostrar ahorita y no se nos hicieron tan caros dije bueno no son tan caros para hacer una edición pues que va a ser de colección y los vi y dije pero de verdad necesito tenis no necesito tenis hace tres días me compré otros dos pares de tenis no me decidía lo dejaba pasar o sea pero yo sabía que se iban a acabar porque pues es Pokémon y es Adidas dije en chingas se van a acabar los tenis si no tomo una decisión ahorita así que llegué a mi casa más tarde me tiré en la computadora me volví a meter a la página de Adidas y me los encuentro y la única talla que había disponibles era la mía o sea mi talla de tenis estaba disponible y solo quedaba una pieza y yo sentí eso como un mensaje del destino y pues los compré dije a la mía es una manera de vender así nomás diciendo que solo queda una pero en la de muchas y cuando lo compré me regresé a la página para intentar comprar otros no los iba a comprar solo quería checar si es cierto y si no me dejó comprar más tenis significa que compré los últimos los últimos que había en la página de Adidas yo creo que si en tu ciudad los llegan a llevar a alguna tienda de la... ¿no puedo decirlo? de... en alguna tienda donde vendan tenis te los vas a encontrar de seguro yo compré los que son de color blanco porque hay unos blancos y unos negros pero los negros de hecho los negros ni siquiera me enseñan en la página estaban padres pero creo que los blancos tienen más estilos tienen más estilo y así pues te los voy a mostrar chon 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 de hecho si son blanquitos si son blanquitos y si tienen como todo el estilacho de me porto bien en la escuela porque son todos todos blancos todos blancos pero ojito al detalle ojito porque aquí el detalle el detalle es lo padre de este tenis porque si lo puedes ver así y dices bueno son tenis Adidas pues blanco casual o no no pasa nada pero mientras más te acercas al tenis te das cuenta de los detalles que tiene me voy a acercar como lo pueden notar el Adidas y ahí hay varios pokémones está Bullpix Magikarp Tito por ahí vemos al guapísimo Pikachu Psyduck por ahí está Eevee creo que alcanzo a ver a Eevee ahí está Eevee Bulbasaur Meow Jigglypuff hay varios hay varios hay varios y se repiten déjame en tus comentarios si puedes nombrar todos los pokémones que vienen en el tenis porque yo no me los de todos porque soy medio poser entonces les digo o sea el tenis se puede ver así como muy tranquilito muy normalito ya que te acercas Hogarin ya que reconoce los tenis y dice ah no manches wey traes a los pokémones en tus tenis wey no manches wey vas a ser el niño polla también por dentro como pueden ver también por dentro tiene el detalle de la marca Adidas y el signo de pokémon y también si buscas aquí detrás de la silueta trae una pokébola y pues la talla de los tenis y si estos serían los tenis del pokémon yo solo compré uno porque no me hagas un por al otro pero igual va a ser súper chido porque la gente le va a buscar nada no es cierto aquí está solamente pero pues son iguales los dos tienen el signito de los pokémons y se acabó y pues ya chicos eso sería todo para que les haya gustado el video espero que les haya gustado los tenis si se animan a comprarlos pues si los ven por ahí no están muy seguros de cómo eran la verdad es que están chidos están chidos o sea pueden decir es que son todos blancos y ya pero creo que los detalles que tiene es lo que los hace originales los hace únicos pues con los detallitos del pokémon y pues grabar si te gusta mucho Pokémon o Nintendo o coleccionar cosas de colección pues te van a gustar mucho no sé si la página de idas voy a volver a poner más te digo yo cuando compré estos ya no me voy a comprar otros no sé si ustedes los deje así que si lo quieren intentar pues a idas.com envían a todo México hay meses de intereses con Paypal y el envío es gratis arriba de mil pesos así que nos estamos viendo chicos espero les haya gustado mucho y pues espero que les haya gustado mucho mi nueva adquisición tal vez hoy me los pongo porque hoy tengo una cena y me van a decir alá que bonitas naves loco quítatela no no es cierto no me van a decir eso nos vemos chicos los quiero mucho bye no de va cry